Sigo aflayando Y es por tu amor Estoy resumado Y es loco que estoy Sigo aflayando Y es por tu amor Estoy resumado Y es por tu amor Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a ver el caño Y estoy hasta las manos Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a ver el caño Y estoy hasta las manos Sigo aflayando Y es por tu amor Estoy resumado Y es loco que estoy Sigo aflayando Y es por tu amor Estoy resumado Y es por tu amor Vida, viva Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a ver el caño Y estoy hasta las manos Vida, viva Vida, viva Estoy perdido Y no encuentro otra salida Y voy a ver el caño Y estoy hasta las manos Y no encuentro otra salida Y no encuentro otra salida